El hombre de la OZ, que durante esta semana había sembrado el pánico en un conocido supermercado situado en la avenida Ramón Meléndez Pidal, regresó ayer de nuevo al mismo establecimiento. Pues sí tengo miedo, porque se lo he dicho a mi marido que tenía miedo de salir a andar por aquí ya. Sí, porque ahora hay cosas raras, muchas raras. Bueno, seguimos paseándonos por aquí, si vemos algo nos vamos a casa. Cuando llega la noche yo me escondo en mi casa y no salgo. Hay vecinos que sienten miedo y otros que no temen por ver a un hombre paseándose con una OZ por el barrio. No sé, yo creo que no. Miedo no. Preocupación sí. No, no, yo no tengo miedo para nada. Yo voy aquí viviendo muchos años y yo todavía aquí no he visto nada, nunca. No, no, que va, yo no. No tengo miedo. La Policía Nacional detuvo a este individuo el pasado lunes después de que entrara al supermercado y amenazara al personal, según afirman los testigos, con matarles y cortarles la cabeza para después congelarlas. La chica de supermercado y alguna vecina que estuvo por ahí se enteró y... O sea, que yo verlo, verlo en realidad tampoco lo he visto. O sea, que... No sé qué persona es ni la he visto, solamente sé las referencias, las cosas que me dijo mi hijo, que lo habían visto, que un hombre que parecía que era el que llevaba una OZ y se ponía a abrazar a los transeúntes de aquí del paseo, pero nada más. Ni tengo conocimiento tampoco de que haya herido a alguien ni haya causado violencia con nadie. El individuo, al parecer arrepentido por su actitud tan agresiva, se presentó ayer en el mismo lugar, pero esta vez para pedir perdón. Los comerciantes de la zona prefieren olvidar este desagradable episodio. Hombre, miedo siempre tienes un poco y más al estar así de cara a la gente, que puede entrar cualquiera y demás, pero bueno, tampoco, no sé, yo creo que es una anécdota más y... Por si acaso, tengan cuidado.